Son los 30 primeros ingenieros que ya han comenzado a trabajar en el proyecto que Switch Mobility va a poner en marcha en Valladolid. De momento se ubican en la Agencia de Innovación y Desarrollo de la Capital, pero pronto se instalarán en las nuevas y futuras instalaciones de Soto de Medinita. Dice el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, que los plazos administrativos se están cumpliendo. Casi con toda seguridad, en el mes de julio, primer pleno del mes de julio, irá ya a aprobación el estudio de detalle de la parcela de Switch y a partir de ahí podremos ya dar licencia provisional. Por tanto, los plazos administrativos se van a cumplir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En un futuro próximo, Valladolid acogerá otro gran proyecto, en este caso de generación de energía térmica renovable. Será el tercero de la ciudad y beneficiará a 30.000 vecinos de los barrios de Parquesol, Villa de Prado y Suroeste de Huerta del Rey. En estos terrenos se construirá la central de biomasa, aunque también será necesaria la instalación de un ramal de canalizaciones que transporte el calor. Se van a invertir 36 millones de euros y se prevé un ahorro en la factura energética de entre el 30 y el 50%. Las obras estarán en marcha en torno a agosto de este mismo año y pretendemos que la puesta en servicio de la red de calor se produzca en la temporada de calefacción 23-24. La plantilla de IT-Belesa ha comenzado hoy con paros totales y parciales en la actividad de sus plantas. Protestan por un problema estructural que, según sindicatos y trabajadores, sufre la empresa. Dice que no se cubren las bajas ni las vacaciones y que todo ello está afectando al servicio que prestan a los usuarios, que hoy también se han mostrado molestos. Igual que nos avisan para recordarnos que tenemos una cita para pasar a la IT-B, pues que nos avisen porque tienen nuestro teléfono, nos avisan para que no vengamos y no perdamos el tiempo. INEA ha celebrado su anual eucaristía en honor a San Isidro Labrador. Además, ha hecho entre estos caminos su procesión con el santo y ha entregado 13 nuevas parcelas que se suman a las 421 que ya existían como este. En el mes de julio se prevé que el Ayuntamiento de Valladolid pueda otorgar la licencia para las obras de construcción de la fábrica de Switch Mobility que se va a instalar en Valladolid. Se prevé que el estudio medioambiental de los terrenos no sea necesario y por eso el alcalde Oscar Puente está convencido de que los plazos administrativos se van a cumplir. Mientras, en la Agencia de Innovación y Desarrollo de la Capital ya trabajan 30 ingenieros. La fábrica de automóviles y vehículos eléctricos de la empresa India Switch Mobility avanza un paso más con la incorporación de 30 ingenieros al equipo. Tener a nuestro primer equipo de ingenieros aquí es una verdadera satisfacción y muestra que estamos cumpliendo con nuestros objetivos marcados en el desarrollo del proyecto. Van a abordar todo lo relacionado con el diseño de los autobuses y sus estándares de calidad. Adaptándolos a las exigencias de nuestros clientes y vamos a asegurar la correcta homologación de nuestros productos. Para ello el Ayuntamiento ha reformado la Agencia de Innovación y Desarrollo para que puedan empezar a trabajar. Dar una acogida provisional a parte del staff de Switch en Valladolid hasta que tengan sus propias instalaciones. Incorporando mil metros, mil nuevos metros a la agencia. El comienzo de las obras en la parcela del Soto de Medinilla se va acercando. Se ha comprobado que los restos arqueológicos cercanos al lugar no se verán afectados por la construcción de la fábrica, por lo que no será necesario trámite medioambiental. Y por tanto ya les puedo decir que muy probablemente o casi con toda seguridad en el mes de julio, primer pleno del mes de julio, irá ya a aprobación el estudio de detalle de la parcela de Switch y a partir de ahí podremos ya dar licencia provisional. Por tanto los plazos administrativos se van a cumplir. El primer autobús que se fabricará se presentará en primicia a principios de junio en el Salón de Electromovilidad de París. ¡Balladurí será una de las siete ciudades españolas y una de las capitales de la comunidad autónoma de Castilla y León que podrá presumir en el año 2030 de ser una ciudad neutra en emisiones de carbono en el año 2030, que está bien cerquita. Es un objetivo tremendamente ambicioso. Alcanzar ese objetivo será posible, entre otras cosas, gracias a la construcción de una nueva red de calor sostenible que se va a iniciar este verano en la capital. Dará servicio a más de 10.000 viviendas y 67 edificios de los barrios de Villa de Prado, Parque Sol y Huerta del Rey Suroeste. Este proyecto va a permitir que los usuarios ahorren hasta un 50% en su factura energética. En estos terrenos ubicados junto al punto limpio y el recinto ferial de la capital se va a construir una nueva central de generación de energía térmica renovable. Las obras arrancarán en el mes de agosto, pero también será necesaria la instalación de un ramal de canalizaciones que transporte el calor. Va a ser una red que abastecerá de calefacción a agua caliente sanitaria a 10.200 viviendas de la parte oeste de Valladolid y 67 edificios del sector terciario. Va a suponer una inversión de 30 millones de euros masiva, 36.300.000 euros. Beneficiará a 30.000 vecinos de los barrios de Parque Sol, Villa del Prado y el suroeste de Huerta del Rey. La comunidad de proyectos no pone un euro en el cambio del sistema. Lo primero que recibe son ahorros. Los ahorros cuando los recibe, pues pensemos que si se va a poner en servicio, en producción, en el invierno, en el otoño-invierno del 23-24, pues lógicamente la primera factura que normalmente recibir en invierno de calefacción, pues es una factura que van a recibir minorada. Un ahorro en la factura energética que se estima entre el 30 y el 50%, pero no es la única ventaja que traerá la nueva red de biomasa. Eliminar 400 chimeneas que ahora mismo pues emiten las emisiones correspondientes y que se van a ahorrar. Cero averías en las comunidades de propietarios, cero reposiciones, cero riesgos de combustión, porque no hay calderas, no hay costes de mantenimiento. La instalación de esta calefacción urbana será la tercera red de calor de la ciudad que utilizará biomasa forestal, junto a la de la Universidad de Valladolid, la del Hospital Clínico y la de la zona norte-este de Huerta del Rey. La tercera mayor red que hay en España en materia de calor con biomasa, que unidas a todas las que se están comentando en la ciudad de Valladolid, yo creo que coloca Valladolid, no me equivoco, en la ciudad con mayores redes de calor, con mayor capacidad de red de calor con biomasa de España. El biocombustible que se va a utilizar es astilla forestal, procedente de los trabajos silvícolas que se realizan en los montes de Castilla y León. Hoy hemos visto una imagen poco habitual en las ITV de la capital, escasos clientes y molestos, porque no han sido avisados de los paros que se iban a producir para reclamar un incremento en las plantillas. Las protestas se prolongarán hasta el 29 de mayo. Desde hoy, algunas plantas ITV del grupo ITV León en Castilla y León pararán de forma total o parcial su actividad por estos motivos. En principio, lo que se está reivindicando es que se cubran las bajas, todas las bajas que se están produciendo por diferentes motivos, los permisos, las vacaciones, también el propio servicio de ITV hacia los usuarios y usuarias, que la calidad se está viendo mermada como consecuencia de ello. Es un problema estructural que llevamos de hace bastante tiempo, incluso anterior a esta época del COVID. Este cese parcial de la actividad ha provocado el malestar de los pocos usuarios que hoy han acudido a revisar sus vehículos. Había cuatro coches, pero hemos tardado dos horas. Es que tenemos derecho hasta de huelga. Digo, me callen, tampoco me he enterado. ¿Y a mí qué me dice? Esperas por parte de los usuarios que se podían haber evitado. Igual que nos avisan para recordarnos que tenemos una cita para pasar a la ITV, pues que nos avisen porque tienen nuestro teléfono, nos avisan para que no vengamos y no perdamos el tiempo. Varones que se extenderán hasta el 29 de mayo y que irán acompañados de otras movilizaciones organizadas por comisiones obreras. Así avanzan las obras de la nueva Escuela de Arte y Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. Un nuevo centro que se construye en el antiguo Instituto Santa Teresa de Valladolid. La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha visitado esta mañana las obras y ha destacado el carácter moderno y sostenible de las nuevas instalaciones. Tras una inversión de 8 millones y medio de euros, estarán listas para su funcionamiento en el mes de septiembre. Sus casi 10.000 metros cuadrados permitirán que 560 alumnos puedan formarse aquí cada curso. Y avanza el proceso para la escolarización gratuita de los niños de 2 a 3 años. Hoy se ha publicado el baremo y la lista de admitidos en las nuevas aulas de colegios públicos se conocerá el 23 de junio. Desde la Junta aseguran que habrá plazas para todos los solicitantes. Verano de obras en un centenar de colegios públicos para abrir en septiembre. El aula de 2 años. Las familias han tenido que solicitar plazas sin conocer los espacios, los profesores, el calendario o los horarios. Pues realmente sí que nos están trasladando ese descontento y ese malestar. Sobre todo por esa falta de información y porque se ha hecho todo de una forma muy precipitada. El proceso de admisión, cerrado ya en los centros públicos, sigue abierto en los centros y escuelas infantiles privadas. Ya han recibido un 60% de solicitudes. En nuestros centros es posible continuar con ella hasta septiembre, pero lo que sí hemos visto es que muchísimas familias no sabían que en nuestros centros era posible optar a esta gratuidad. De 9 a 2 no tendrá coste, pero las familias tendrán que asumir el resto de servicios con ayudas en los centros públicos. No hay diferencia entre los 2 o 3 años y 3 y 4 años, pero tendrá los mismos servicios o cualquier otra enseñanza, con los requisitos también, de los parámetros socioeconómicos que tengan las familias. La Junta garantiza la escolarización gratuita para todos los nacidos en 2020 en una red de 682 centros, el 60% de titularidad pública y el resto privada. Tenemos un número de alumnos que tenemos que cumplir y de eso dependerá la subvención futura. Ese número, la ratio mínima todavía está por fijar. Las aplicaciones de mensajería y las redes sociales facilitan la comunicación, pero las opciones de respuesta cada vez se reducen más a un simple emoticono. Esos dibujos que pretenden transmitir sensaciones y reacciones deberían ser un simple complemento, aunque la realidad es que acaban sustituyendo el reposo de las palabras. Nacieron en 1999 y desde entonces nos acompañan. Sí, sí, eso es algo, sí, sí. A ver qué más me gusta es este. En vez de responder una palabra, responde una emoción y ellos te entienden. Pones el dedito de ok y bueno, ya te evitas el decir estoy de acuerdo. En WhatsApp acaban de añadir esta función para reaccionar a los mensajes, algo que encaja en nuestros ritmos frenéticos. Perdemos un poco esa reflexión o ese reposo, ¿no? Que muchas veces necesita la comunicación tradicional. Y los usamos porque son más inmediatos. Al final abusamos de ello. Al acabar la frase siempre se pone el emoticón al final. Aunque es importante hacer un uso complementario. Los emojis no sustituyen a lo que es la comunicación escrita. Deberían acompañarla. Si pones ok y una carita sonriente o algo así, pues dices, ah, vale, no pasa nada. Entonces esa función extralingüística creo que es bastante útil. Igual de útil que su uso pedagógico. Con autismo o niños con ciertas dificultades a la hora de seguir un aprendizaje al uso, les viene muy bien los emojis y están investigando con ello y parece ser que ganan en emotividad y en calidad de vida. Nos hacen reír, son cómodos, pero no se conformen. Hecho de menos que manden algo más emocional. Invertir en palabras no sale tan caro. Esta tarde en la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola de Valladolid se ha celebrado la festividad de San Isidro Labrador. Ha salido en procesión el santo y también se ha hecho entrega de nuevos huertos municipales. Inea arranca la temporada de trabajo en las huertas con la entrega de nuevas parcelas, terrenos que tienen una función muy importante. Porque esto rompe la soledad de muchas personas. Son 426 huertos los que tenemos aquí, huertos ecológicos, donde se siembra no solo tomate, lechuga, se siembra compañía, se siembra convivencia, se siembra valores humanos que estamos perdiendo por otro lado. Entre los agricultores hay caras nuevas que reciben parcela. Pues me acabo de jubilar y me apetecía hacer algo totalmente distinto a la industria. Entonces siempre he vivido en un pueblo con un poco de huerta o lo que sea y ahora aquí pues tengo la oportunidad de hacerlo otra vez. Y otros que llevan desde el primer año trabajando estas tierras. He trabajado en la industria, me jubilé con 60 años, mi hija que es ingeniera agrónoma, dice un día, dice papá, a ti que te gusta el campo, ¿por qué no te coge uno? En el 2005, en septiembre del 2005. Una actividad que busca enlazar con otras iniciativas sostenibles. Pues vamos a hacer un proyecto para que eso no ocurra, que los huertos todos los años podamos decir que han secuestrado 30 o 40 toneladas de carbono. Estamos haciendo un plan de compostaje de todos los desechos del huerto para aprovecharlos bien. Bueno, que todo tenga una coherencia y todo esté unido, todo lo que hacemos tenga un por qué y un para qué, ¿no? El acto ha estado enmarcado en la festividad de San Isidro Labrador, al que se le ha rendido homenaje con la Eucaristía y la procesión entre los huertos. Yo soy David, vosotros los armientos. Hoy es el Día Internacional de la Luz y la Universidad de Valladolid, en colaboración con el Museo de la Ciencia, ha programado una serie de actividades. Destaca esta exposición, Investigadoras en la Luz, que puede verse en el Palacio de Santa Cruz. Trata de homenajear a 12 científicas que trabajan en las tecnologías basadas en la luz. Puede visitarse hasta el 31 de mayo. Nos vamos, ya está aquí Manuel Centeno, preparado con toda la información deportiva. Que disfruten de la noche. Adiós. ¡Gracias!